La delegada de Fomento se reúne con el alcalde de Pozo Blanco. Reclaman un monitor para niños con necesidades especiales en el manual. Continúa la campaña electoral. El autocares Vilaplana cae en casa frente al amigo suelde por Telecisa. Señoras y señores, saludos, bienvenidos a Informativos 5, entre 4 y es jueves 7 de noviembre. Esta mañana se ha producido en el Ayuntamiento de Pozo Blanco una reunión entre el alcalde de la localidad, Santiago Cabello, la delegada de Fomento Cristina Casanueva y el director provincial de Labra, Juan Ramón Pérez. Muy buenos días. En primer lugar me gustaría dar la bienvenida a todos los medios de comunicación que una vez más han tenido a bien estar aquí en esta sala de prensa del Ayuntamiento de Pozo Blanco. El motivo es dar a conocer una reunión de trabajo que hemos tenido en el Ayuntamiento con los compañeros, amigos también que nos acompañan hoy en este Ayuntamiento, en esta sala de prensa, a los cuales una vez más les quiero dar la bienvenida, como es Cristina Casanueva, como delegada de vivienda, de fomento. Gracias, Cristina, por estar una vez más en Pozo Blanco, por demostrar a través de la delegación tu compromiso, tu implicación con nuestra tierra, con nuestro pueblo, con los pedroches. Y siempre muy agradecido de esa voluntad, también esas ganas y a la vez mucha ilusión que le pones en todo lo que haces. Así que muchas gracias por ese trabajo y seguro que seguiremos avanzando en muchas cuestiones que están paralizadas, en otras que queremos poner en marcha, en muchas iniciativas que tanto el Ayuntamiento como la delegación pues quiere volver a iniciar y a retomar y muy agradecido en nombre de todos los pozalbenses. Y, como no, también a nuestro compañero y amigo Juan Ramón Pérez, él es el nuevo director provincial de Abra. Ya lo hemos hecho en numerosas ocasiones y lo volvemos a hacer hoy y a reiterar nuestra confianza en él, nuestra felicitación también personal y pública por parte de Pozo Blanco, pues para que esta nueva andadura sea todo un éxito, fundamentalmente porque algunas de las cuestiones que también tenemos cierta preocupación en nuestro pueblo, pues seguro que él nos puede ayudar, seguro que también nos va a poder poner un granito de esperanza y de luz en esas cuestiones también tan importantes que tiene nuestro municipio. Y agradecemos su implicación y su compromiso, al igual que Cristina, en nuestro nuevo proyecto pues para que en los próximos años podamos ir resolviendo muchas de las cuestiones, entre ellas y principalmente dos que hemos tenido en la reunión de trabajo, una muy relacionada con la vivienda, concretamente en vivienda propiedad de la Junta de Andalucía, en este caso gestionada por Abra, en diferentes zonas y barrios de la localidad, enfocando nuestro máximo interés en el plan 54, donde estamos intentando también normalizar una situación en esta reunión de trabajo, un principio también de toma de contacto, pues para que ambas administraciones conozcan cuál es la realidad que existe en ese plan 54 y también trabajar sobre todo unidos y de la mano, pues para que a partir de ahora intentemos, como decía anteriormente, no solo normalizar una situación, sino también buscar acuerdos de colaboración entre ambas administraciones, pues para que sigamos avanzando y sigamos también solucionando algunas de las cuestiones que estaban pendientes y que nos preocupan a todos en los últimos años y que he visto una ilusión y he visto también optimismo por parte de ambos y seguro que en los próximos meses pues podamos avanzar acuerdos importantes con ellos. Y por otro lado, una cuestión, un tema que nos preocupaba a todos durante estos últimos años, concretamente en Pozo Blanco, la situación de muchas viviendas en una situación de fuera de ordenación, en una situación de afo, donde el real decreto que ha sacado la Junta de Andalucía en estos últimos meses, pues nos han trasladado también a esta reunión de trabajo pues ver qué posibilidades existen, pues para poder trasladárselo también al resto de la ciudadanía a nivel técnico, pues para que podamos seguir trabajando en buscar solución a muchas de las cuestiones que siguen también paralizadas en Pozo Blanco. Y por otro lado, pues recordamos en la última inversión de gran envergadura que se ha hecho en nuestro municipio en estos últimos meses la reparación o mejora de la ronda sur, concretamente del A435 con más de 1,2 millones de euros que la Junta de Andalucía llevó a cabo de manera extraordinaria, que volvemos a agradecer esa actuación que se hizo en nuestra localidad. Y ahora, pues con mucho mayor detalle, seguro que será Cristina, nuestra delegada, la que también pondrá de manifiesto las futuras actuaciones que se van a llevar a cabo también en mejorar la seguridad vial en las diferentes carreteras o zonas de nuestra localidad. Yo, sin más, me gustaría que fueran ellos los que desgranaran y avanzaran con mayor detalle las diferentes actuaciones que se han visto en esta reunión de trabajo. En primer lugar, me gustaría darle la palabra a Juan Ramón Pérez, como director provincial de Abra. Le reitero mi agradecimiento personal e institucional de que esté en nuestro ayuntamiento y en nuestro pueblo, pues que seguro, pues porque será una alianza importante la que tendremos a partir de ahora. En primer lugar, bueno, agradecer esta reunión, que aunque le hemos mantenido distintas conversaciones desde que ocupo la responsabilidad en Abra, telefónicamente, pero que da pendiente esta visita en in situ, pues bueno, para conocer y trasladar con mayor profundidad todas esas inquietudes que tiene el ayuntamiento. Como bien ha expuesto el alcalde, hemos abordado la situación del parque público y, concretamente, con el plan 54, una promoción bastante moderna, que lleva pocos años, en una ubicación clave de la ciudad, con mucho potencial, pero que tiene algunos problemas que debemos intentar regularizar y normalizar. Hemos estado contrastando la información que disponíamos tanto en la agencia como en el ayuntamiento de cara a que seguir avanzando y, bueno, no solamente poder habilitar las viviendas que actualmente se encuentran vacías y que incluso algunas de ellas han sido objeto de tener que actuar con alguna puerta de blindaje para evitar ser ocupada, pues para que se termine el procedimiento judicial que tienen para que, de nuevo, esas viviendas puedan estar a disposición del ayuntamiento y otorgarse a nuevas personas, nuevos paisanos de este pueblo que demandan una vivienda. Igualmente, pues bueno, también analizando el resto de circunstancias del resto de viviendas, esos índices tanto de pagos, de necesidades de mejora, para que, como digo, aquella promoción pues vuelva a tener ese potencial con el que fue concebido y una normalización como es el resto de parques que tenemos en el resto de la ciudad. Con el resto también de viviendas, pues vamos, le hemos trasladado la intención que hay por parte de Abra de seguir actuando en todo lo que es la conservación, mantenimiento y aquellas rehabilitaciones, pues que hacen falta o que desde el entevento se detectan directamente por los servicios municipales o por los vecinos que le trasladan en esa entrevista que mantiene el alcalde con los vecinos, pues alguna deficiencia para que podamos hacerlo. Fundamentalmente, recalcar ese inicio, esa interlocución que, como decía, la hemos mantenido telefónicamente, pero que también han estado los técnicos municipales del entevento y nos hemos intercambiado pues todo el contacto para que sea aún más fluida y ante cualquier acontecimiento que surja poder actuar rápidamente y poner en marcha, como digo, esos mecanismos para que a la mayor variedad posible esas viviendas vuelvan a esta disposición del ayuntamiento para que sea otra vez reacondicionada y ubicada y seguir avanzando en también una opción que puede haber, que el ayuntamiento está ahí barajando de posibles futuros convenios que creo que pueden ser bastante interesantes para la ciudad en todo lo que es el tejido tanto industrial, estudiantil, formativo de la ciudad, ¿no? Así que, Santiago, bueno, pues reitero ese agradecimiento y sabes que tiene la mano tendida por parte de Abra para atender las necesidades que se te presenten. Pues muchas gracias, alcalde. La verdad que, aparte del tema de vivienda, que creo que es una de las cosas fundamentales que desde primera hora siempre el alcalde nos ha estado trasladando y que por eso también era importante la visita del director provincial a conocer in situ por esas necesidades que teníamos y para ir avanzando en lo que ya habíamos iniciado hace unos meses. Hemos tratado también temas de materia de seguridad. Como sabéis, desde la Consejería de Fomento estamos trabajando muy intensamente en materia de seguridad, materia de seguridad que ya pusimos, por así decirlo, en marcha hace unos meses con la Ronda Sur, en la que, pues bueno, tenía muchísimo tráfico pesado, una situación bastante mala del asfaltado y hemos dado solución a una necesidad que tenía la ciudad de Pozo Blanco. Vamos a continuar mejorando la seguridad vial. En este caso ya le he adelantado que estamos trabajando de que de aquí a final de año se va a hacer una actuación en la 424, Cardeña-Pozo Blanco, en la cual vamos a añadir, mejorar la barrera de seguridad que hay en esa carretera en algunos puntos, en los cuales no hay esa barrera de seguridad, la cual vamos a ir implementando poquito a poco de aquí a final de año con una posible inversión de unos 50.000 euros. También hemos estado hablando de las travesías. Las travesías, al final, es una necesidad que tienen los municipios constantemente de estar actuando. Entonces, estamos trabajando en una línea de ver esa posible cesión al ayuntamiento contra las prestaciones, incluso si fuese necesario alguna actuación. Y es una de las cosas que también hemos estado trabajando, porque, bueno, teniendo ya variantes en este caso, podríamos trabajar en esa cesión al ayuntamiento que ya hemos hecho en algunos municipios del resto de provincias y que, bueno, es algo que nos ha trasladado que sería interesante, pues que ya al final es un tramo urbano en el cual, pues, actuar siempre dificulta un poco más que tengamos que cualquier cosa tengan que solicitarlo a la delegación provincial y, sobre todo, que reventiliza. Y, por último, creo que es importante la Ronda Norte, que, como sabéis, está en presupuesto de 2020. También le está avanzando, que estamos trabajando ya en lo que es la redacción para la licitación del estudio informativo, que estamos viendo los posibles trazados, porque, bueno, hemos avanzado en que algunas cosas coincidían con otros tramos de vías pecuarias y le ha avanzado que, bueno, estamos trabajando para que en estos meses, pues, esté adjudicado y también se den pasos importantes en una necesidad que tiene el pueblo de Pozo Blanco, como es la Ronda Norte, muy demandada durante mucho tiempo y que, efectivamente, desde la delegación y la consejería de fomento, pues, hay interés en hacerla. Lo hemos plasmado en esos presupuestos de 2020 y ya estamos trabajando desde la delegación de fomento. Llevamos unos meses trabajando en esa línea para poder licitar también lo que es el proyecto. La verdad que hemos tocado muchísimos temas, necesidades que tenía Pozo Blanco y que algunas hemos avanzado, hemos seguido dando paso, son trámites largos y otros, pues, bueno, en breves fechas, como digo, por ejemplo, el tema de materia de seguridad van a tener respuestas y la travesía yo creo que será también cuestión de semanas el poder dar una solución definitiva a las necesidades del municipio. Así que, sin más, agradecer de nuevo también la invitación a esa reunión de trabajo que, la verdad, ha sido bastante provechosa en todas las necesidades que demandaba el municipio. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión. ¿Hay plazos para el corredor que se había que dormir en lo que es Pozo Blanco, Añuelo, Añuelo y Añuelo? Eso es lo que estamos ahora mismo trabajando en poder licitar el estudio informativo que es donde nos va a marcar el trazado porque estábamos trabajando en un tramo inicial pero nos coincide con una vía pecuaria que se estaba trabajando desde medio ambiente con lo cual… ¿El qué? Bueno, eso es lo que nos marcan los estudios. Los estudios nos van a marcar por dónde va a ir la ronda norte, evidentemente. Ahora mismo no hay trazado ninguno. Hemos estado viendo sobre el terreno cuáles podían ser las dificultades para, en la licitación de ese proyecto, ya encuadrarlas, tenerlas en cuenta para esa redacción, pues la salve, evidentemente. Familias de niños con necesidades especiales han reclamado a la Delegación Provincial de Educación que cubra con urgencia la plaza de monitor de educación especial en el Colegio Manuel Cano Damián de Pozo Blanco, después de que la persona que ejercía dicha función se jubilara a principios de septiembre y no haya sido sustituida. La situación está afectando a tres familias con hijos matriculados en primero y tercero de educación infantil y primero de primaria. Cuentan con el apoyo de la dirección del Centro Educativo y el AMPAS y el Consejo Escolar Municipal también está al tanto de la situación. Las madres de dos de estos alumnos han afirmado que la dirección del colegio ha realizado todos los trámites necesarios para que la plaza se cubra, pero que ya han transcurrido dos meses desde la jubilación de la anterior monitora y sus hijos siguen sin esa figura que consideran básica para su educación. Han lamentado a sí mismo no haberse podido entrevistar directamente con la delegada de educación a pesar de haberlo solicitado. Desde la Administración de Córdoba se le ha informado de que se están llevando a cabo los trámites pertinentes. Si bien este es un proceso muy complejo porque es una jubilación que depende de función pública y la delegación no gestiona ese recurso, una situación que se estaría viviendo también en tres centros educativos en la provincia de Córdoba. Los padres han adelantado una posible solución, la colaboración de FEPAMIC, una entidad a la que recurre delegación para realizar estas labores. Continúa la campaña electoral, una campaña que en esta ocasión es prácticamente un sprint, toda vez que dura solo una semana. El Partido Popular de Pozo Blanco ha dado a conocer algunas de las medidas incluidas en su programa electoral para las elecciones del próximo domingo que proponen un amplio paquete de acciones encaminada a la reducción fiscal y al apoyo a autónomos y a las empresas. En este sentido ha explicado que el compromiso de Pablo Casado pasa por una rebaja fiscal del IRPF que afectará a todos los contribuyentes y cuyo tipo máximo se situará por debajo del 40%. Otra propuesta programática es que las comunidades autónomas en las que gobierne el PP establecerán deducciones en el IRPF para menores de 35 años y familias con al menos un hijo. También han explicado que el programa propone una considerable rebaja en el impuesto de sociedades situando el tipo máximo por debajo del 20%. A ello se suman medidas como la supresión de impuestos sobre patrimonio, impuestos de sucesiones y donaciones para transmisiones entre padres e hijos y al resto de la línea descendiente, así como entre cónyuges y el impuesto de actos jurídicos documentados para la constitución de hipotecas en la compra de la vivienda habitual, una medida también importante en que los parados de larga duración que inicien un negocio no pagarán impuestos por los beneficios obtenidos durante los dos primeros años. En cuanto a medidas pensadas para jubilados, los populares explican que harán compatible la percepción de un porcentaje ascendiente de la pensión de jubilación con el desarrollo de una actividad laboral o profesional, ya sea esta por cuenta propia o por cuenta ajena con acuerdo de su empleador y se aplicará también una exención con un límite en la renta sobre la que podrá aplicarse en el pago del IRPF cuando se continúe la actividad profesional sin cobrar la pensión de jubilación. Otra propuesta pasa por crear un blindaje fiscal del ahorro para jubilación que, entre otras cosas, extienda los beneficios fiscales de los planes de pensiones a la vivienda habitual y a los planes de ahorro. El programa presta también una atención especial a los autónomos. Los populares se comprometen, por ejemplo, a ampliar 12 meses más hasta los tres años la tarifa plana vigente y extenderla a los mayores de 52 años, los parados de larga duración, autónomos menores de 30 años, así como a las personas más vulnerables y aprobarán a su vez una cuota reducida para aquellos autónomos cuyos ingresos no excedan del SMI en cómputo anual, a lo que se une la propuesta de ampliar la jubilación activa al 100% a todos los autónomos. El presidente de los populares pozoalmenses, alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello, ha recordado que la construcción fiscal y apoyo al empresariado, a los autónomos, a los jóvenes, a las familias y a los mayores van en la misma línea que las que hemos implantado estos últimos años en el Ayuntamiento de Pozo Blanco y que han permitido la creación de empleo y el desarrollo económico al tiempo que se mantenían las prestaciones de servicios, el equilibrio presupuestario, las coberturas sociales, la inversión en infraestructuras y una importante oferta deportiva, turística o cultural. Cabello ha explicado que la política económica del PP la conocemos bien todos los españoles, pues ha sido la que nos ha permitido salir de dos crisis económicas durante el periodo democrático y es hoy la mejor herramienta para sacar a España de la inestabilidad económica. El presidente del Partido Popular pozoalmense ha añadido que el dinero donde mejor está es en manos de los ciudadanos, de los autónomos y de las empresas, pues eso permite la inversión, la contratación y el crecimiento económico básico para que se pueda mejorar la educación, la sanidad, las pensiones, la atención a los mayores y dependientes y las prestaciones sociales. Por último ha explicado que los gobiernos del PP son sinónimo de estabilidad, como se está viendo en nuestro municipio y ahora también en Andalucía, y por eso España necesita un gobierno popular que saca a España de la actual situación de bloqueo y pueda afrontar el futuro con esperanza. Esta mañana ha visitado Pozo Blanco la candidata del PSOE al Senado, Francisca Lamillo, acompañada de miembros de la Juventud de Socialistas. Es importante la participación de las personas, de los más jóvenes de nuestra ciudad, de Pozo Blanco, porque son también los que tienen la oportunidad de decidir qué puede pasar el 10 de noviembre. Son muchas las medidas que ya nos explicarán nuestros compañeros y compañeras en el programa electoral del Partido Socialista y por eso, desde la Secretaría General, desde la agrupación municipal del Partido Socialista de Pozo Blanco, queremos llamar a los jóvenes de Pozo Blanco para que participen, para que dediquen cinco minutos de ese domingo 10 de noviembre a emitir su voto y a participar en estas elecciones que tan importantes son también para las políticas que le van a revertir a los jóvenes de nuestra ciudad. Quiero el agradecimiento que ha hecho AUSI a los compañeros y compañeras de Juventud de Socialistas, porque es muy importante que estén aquí en esta campaña, en las elecciones generales, porque ellos representan ese espíritu joven, ese futuro que España quiere tener para los próximos años. Y es que el domingo nos jugamos al futuro, y el futuro son ellos. Y yo creo que llamar al voto joven, llamar, que los propios jóvenes sean los que estén aquí para llamar al voto joven, creo que es muy sintomático de la situación y de lo que nos jugamos el domingo. Es algo muy serio, no es un juego de niños, pero los jóvenes son los que tienen que decidir y van a marcar el futuro de nuestro país. Precisamente hoy nos levantamos, hablando precisamente de futuro, y futuro es educación, nos levantamos con la noticia de que una vez más el Colegio Manuel Cano viene a poner una reivindicación de ese gobierno del cambio que se hacen llamar en la Junta de Andalucía. Resulta que no les han sustituido al profesorado de educación especial que se jubiló a principios de curso. Ya no tienen bastante con que le prometieron un comedor que no ha llegado y que supuestamente iba a estar ya hecho. No solo no ha llegado el comedor, que tampoco hay vicios de que llegue, porque los presupuestos de la Junta no están, sino que también le están recortando en necesidades básicas como en la educación especial. Es decir, eso es lo que está pasando en Andalucía con nuestro futuro, con la educación. Ahora tenemos el domingo una oportunidad de decidir qué futuro queremos. ¿Queremos ese futuro? ¿O queremos el futuro que apuesta por lo público, por la educación pública, por medidas sociales, medidas de vivienda, de empleo para jóvenes? Pues eso es lo que nos jugamos. Yo creo que eso es lo que los compañeros y compañeras de juventudes hoy vienen a hablarnos, vienen a hablarnos del futuro. Y bueno, el Partido Socialista es un hecho que apuesta y mira y protege a los jóvenes. Y yo quiero hacerme eco de esos 35 compromisos sociales que el Partido Socialista tiene en su programa electoral en los que, como digo, se nos incluye a los jóvenes. Porque a colación de lo que dice la compañera Rosy, no solamente los jóvenes somos el futuro, somos el presente para construir un futuro. Es el que nos merecemos para crear una España mejor, la España que todos nos merecemos. Prueba de ello es la subida del salario mínimo interprofesional. En el año 2019 el Partido Socialista ha logrado la subida en un 22%. Necesitamos sueldos que nos permitan una independencia, el poder emanciparnos. Necesitamos ayuda al alquiler, que el Partido Socialista lo va a hacer. En materia de educación el Partido Socialista ha sido pionero en dar becas, en ayuda al estudio, en que la universidad sea una prioridad y no una opción. Es decir, que aquella persona que quiera estudiar tenga ese derecho y pueda elegir libremente en qué universidad estudiar. Decimos no a la violencia de género y también decimos no a los abusos sexuales, la violencia machista. La extrema derecha pretende o maquilla esta realidad. La prueba la tenemos en Andalucía, con hablar de violencia intrafamiliar. No es lo mismo. No es lo mismo la violencia doméstica que la violencia de género. La violencia doméstica es aquella que se genera o que se produce en el hogar contra cualquier miembro de la familia, mientras que la violencia de género se ejecuta contra la mujer por el mero hecho de ser mujer. El Partido Socialista no negocia con los derechos de la mujer. Por eso, si el próximo 10 de noviembre tenemos un gobierno socialista, tendremos o seguiremos teniendo esos derechos para la mujer. No habrá un paso atrás en derechos y libertades. Otra medida muy importante, que es el apoyo a los autónomos y a los emprendedores. Somos muchos los jóvenes que emprendemos una actividad empresarial y somos jóvenes con talento. Y evidentemente lo que se pretende hacer desde el Partido Socialista es esa ayuda a los autónomos, reduciendo la cuota para que esas cuotas sean acordes a los ingresos reales que se tengan. Tenemos que evitar que con nuestro voto demos el apoyo, por ejemplo, a un partido como Unidas Podemos, que lo único que ha aportado y que pretende llegar a un bloqueo, porque ya es la cuarta vez que vota un no a un gobierno progresista y que venía a mejorar la vida de la gente de este país. Sumándose así al bloqueo que no hace la derecha. La otra opción que hay de cara a las elecciones, es decir, nos votamos a los partidos del trifachito, al retroceso de derechos, a lo que es volver al pasado, a la involución, como ya lo estamos viendo aquí en Andalucía. Y lo ha explicado muy bien Rosario con el tema y el problema que tenéis aquí educativo. Pero lo tenemos que ver, ¿no? Al final la derecha lo único que hace es recortar derechos, recortar libertades a la ciudadanía, sabiendo que además hay partidos de la derecha que buscan todo lo contrario, sino se gastan el dinero en hacer campañas para que la gente no vaya a votar y fomentar la abstencia. Los socialistas somos y creemos en la democracia. Luchamos mucho por ella hasta que tuvimos la suerte de tenerla. Y siempre vamos a creer en la democracia. Y por eso lo que animamos, como Isabel ha hecho, a que los jóvenes vayan a votar el próximo día de noviembre porque nos jugamos mucho. Y nos jugamos, por ejemplo, un gobierno que luche por fomentar el empleo digno y por derogar esa reforma laboral con un nuevo Estatuto de los Trabajadores que fomente el trabajo digno. Y no, como digo, con esa reforma laboral del Partido Popular que lo único que provocó fue un trabajo precario. O un partido que apueste de verdad por la educación. Nosotros llevábamos en la partida presupuestaria hasta 536 millones de euros para destinarlo a políticas de beca. Unos presupuestos que, como sabéis, tanto los partidos a la derecha como a la izquierda no la tumbaron. O un partido que luche por mejorar y no por lo que estamos viendo aquí en Andalucía. Era triste y nos levantamos allá con una noticia que en el Hospital Materno Infantil de Málaga había una niña de tres años que no puede ser enferma de cáncer, que no hay profesionales para poderla operar. Y con eso lo que estamos consiguiendo es que haya una sanidad de primera para los que pueden pagarla y una sanidad de segunda para aquellas personas que no tenemos recursos para contratar una asistencia sanitaria privada. Y eso es lo que fomenta la derecha y lo que estamos sufriendo en Andalucía. De ejercer nuestro derecho al voto. Y hay que ser claro en el sentido, si queremos, si todos amamos a nuestro país, nuestro país no llevar la bandera más grande, sino buscar estabilidad. Y para buscar estabilidad hay que votar al Partido Socialista, porque es el único que está demostrando que tiene un proyecto de futuro, que quiere hablar de pensiones, que quiere hablar de subir salario mínimo interprofesional, de dependencia, de educación, de sanidad, de estudiantes, de las becas. Mismamente ya comentaba Pedro Sánchez en Córdoba que con los mismos presupuestos de Rajoy este año había más becados que el año pasado. Es un claro ejemplo de que si se quiere, se puede. Y si queremos estabilidad hay que votar al Partido Socialista para hacer el voto útil, que tanto necesitamos, porque nuestro país lo que necesita es estabilidad a día de hoy. Y para eso hay que votar al Partido Socialista, porque todos están en contra del Partido Socialista, ya lo vemos aquí, sino en Andalucía. Como se junte la derecha, tenemos más recortes en educación, en sanidad, y eso es lo que no queremos para nuestro país. Así que yo os animo a todos a que vayáis a votar el 10 de noviembre, que votéis y que hagáis y ejercéis vuestro derecho al voto. Inmediatamente después nos desplazábamos al arco del Ayuntamiento, donde nos encontrábamos con el candidato número 5 de Ciudadanos al Congreso, Pedro García, y el parlamentario andaluz de la Formación Naranja, Emiliano Pozuelo. A todos hoy más buenos que de costumbre, porque tenemos ya este tiempo tan estupendo de agua. Como siempre agradecer a todos los medios de comunicación vuestra presencia. Pues nada, estamos en esta recta final de esta campaña electoral. Somos conscientes del hartazgo, del cansancio, de todos, hasta estas elecciones que nos ha llevado el señor Sánchez. Yo desde aquí quisiera pedirle la participación a toda la ciudadana de Pozo Blanco, a todos los votantes de centro, que con esto, para conformar un Gobierno moderado, un Gobierno constitucionalista, estamos tan solo a dos puntos. Significaría de dos puntos más de voto hacia Ciudadanos, 20 escaños más, con la cual podíamos conformar ese Gobierno del cambio, ese Gobierno liberal y ese Gobierno moderado. Ya lo hemos conseguido y es posible. Hace unos meses atrás lo conseguimos en las pasadas elecciones andaluzas, en la cual los sondeos daban un mal resultado hacia Ciudadanos, y fue todo lo contrario. Conseguimos un resultado excelente, y no solo conseguimos eso, sino que conseguimos conformar ese Gobierno del cambio de centro, que tan buen resultado está dando a todos los andaluces. Ciudadanos es un partido que tiene un programa muy sólido, un equipo humano fantástico. Nuestra prioridad es la ciudadanía, queremos la igualdad entre todos los españoles, y vamos a trabajar para ello. Así que pongamos España en marcha. Para mí siempre es un auténtico placer volver a mi casa, volver a Pozo Blanco, y encima hacerlo una mañana como la de hoy. Me decía mi compañera María José que qué frío hace en mi pueblo, y le decía que es que en mi pueblo tiene que hacer frío para que se cure las maravillas de jamones que tenemos nosotros aquí. Y encima acompañado por esta lluvia, esto es oro bendito para nuestra tierra, que tanta necesidad tiene de agua. ¿Por qué volvemos a estar aquí hoy, otra vez en plena campaña electoral? Pues en primer lugar volvemos a estar aquí por la sin razón de un presidente del Gobierno llamado Pedro Sánchez, que hizo una moción de censura en teoría para darle estabilidad a un país que ha tenido a España durante un año y medio totalmente paralizada, y que después de una convocatoria electoral en la cual los españoles decidieron que nadie tuviera mayoría absoluta y que había que llevar algún tipo de acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas, la sin razón del señor Sánchez y su tacticista Iván Redondo decidieron que lo mejor para ellos, no para España, era volver a llevar a este país a un nuevo proceso electoral. Esta mañana cuando me levantaba y veía la comisión de la FAF en Andalucía, esa comisión en la cual se está investigando dónde fueron los fondos para la formación y el empleo y que se gastaban con las tarjetas de crédito de esa fundación, se las gastaban en ferias, se las gastaban en prostíbulos, en cocaína, ver cómo el señor Chávez, un presidente de la Junta Andalucía que durante más de 20 años ha estado comiendo del Parlamento Andaluz, se levantaba con esa chulería y dejaba plantado a la institución que representa a todos los andaluces, me recordaba mucho a Pedro Sánchez porque tiene mucho que ver con el ADN del Partido Socialista, que no es otro de esa superioridad moral con respecto a los demás, con esa chulería de levantarse me voy, o con esa chulería de decir, pues bueno, yo soy Pedro Sánchez y como los ciudadanos de este país no han votado, lo que yo considero que tienen que haber hecho, que es darme la mayoría absoluta, lo vuelvo a llevar otra vez a las urnas. Ante eso, ¿qué es lo que hace Ciudadanos? Pues hacemos dos cosas, venimos en otras convocatorias electorales de decir que podíamos hacer cosas, seis meses después ya no decimos que podemos hacer cosas, ya podemos decir hoy que Ciudadanos en las administraciones en las que gobierna, porque está gobernando en Andalucía, en Madrid, en Castilla y León, en Murcia, en todas esas administraciones en las que gobierna, las cosas que antes prometían que podía hacer, hoy en día ya las estamos haciendo. Ayer decía Albert Rivera en un acto que tuvimos con él en Sevilla, que de cada diez autónomos que hay en este país, cinco son andaluces. ¿Por qué hay cinco de cada diez autónomos en Andalucía? Porque esa alfombra roja que Ciudadanos prometía en campaña electoral que iba a poner a los autónomos, a los que generan empleo en nuestro país, hoy en día ya es una realidad en Andalucía y por eso Andalucía hoy en día crece por encima de la media nacional, se crean más autónomos que en ningún otro sitio del país. Entonces, Ciudadanos se presenta a esta convocatoria electoral con la fortaleza, ya no solo decir que vamos a hacer estas cosas, sino que las cosas que antes prometíamos que íbamos a hacer, hoy en día ya las estamos haciendo. Y por otro lado, y para terminar, decía mi compañero Pedro, que estamos apenas dos puntos de que haya un vuelco electoral importante en este país, que se pueda poner en España el modelo que se está siguiendo en Andalucía. Y bueno, pues nos encontramos con una campaña en contra de Ciudadanos tremenda, ¿no? Para nosotros eso no deja de ser un reto. Estamos muy acostumbrados, desde que nació Ciudadanos, a que nos digan que no se puede. Vosotros, que me conocéis a mí, desde prácticamente que yo empecé en política siendo muy joven en este ayuntamiento, estoy muy acostumbrado a que me digan que no se puede, que no se puede, y pudimos, no se podía conseguir la alcaldía de Pozo Blanco con una agrupación de electores, y la conseguimos. No se podía cambiar el gobierno de la Junta de Andalucía. Dos días antes las encuestas nos daban que no íbamos a sacar prácticamente nada, y conseguimos gobernar la Junta de Andalucía. Y hoy, que algunos agoreros se empeñan tanto en decirnos que no se puede, que Ciudadanos prácticamente no va a sacar absolutamente nada, estamos tan solo a dos puntos, a dos puntos, que es tan sencillo como que la gente moderada, la gente de centro, en vez de quedarse en casa, se levante en el domingo, agarren la papeleta naranja y vayan a las urnas a votar, para que podamos tener 20 o 25 diputados más de los que ya tenemos a día de hoy, y este país lleve a cabo la transformación y el cambio que todo el mundo necesita. ¿Qué le daremos a los españoles? Pues lo mismo que le estamos dando en Andalucía. Estabilidad, que es lo primero que necesitan, certidumbre de cara al futuro, y reformas que son las que necesita este país para que esta crisis económica, que todos los expertos dicen que está por llegar, la podamos afrontar desde la fortaleza y la creación de empleo. Todas las crisis económicas, el Partido Socialista las ha combatido llenando este país de paro, y el Partido Popular de precariedad en el empleo. Ciudadanos propone un modelo totalmente alternativo, basado en reformas reales, en apostar por aquellos que de verdad generan empleo, como son los emprendedores y los autónomos, y esa es la carta de presentación que nosotros tenemos, con la que nosotros nos presentamos hoy aquí en Pozo Blanco, y con la cual nosotros le pedimos a todos los ciudadanos de este país, de esta comarca, que vayan el próximo domingo a votar con ilusión, con alegría y con la papeleta naranja. A ciudadanos le daban esas mismas bajadas. Nosotros estamos muy acostumbrados a luchar por eso. Las grandes entes en este país están muy acostumbrados al bipartidismo, es mucho más fácil de controlar un sistema en el que solo haya dos actores, que al final siempre terminan haciendo las mismas políticas, y que entre un partido liberal, de centro, que es libre en su toma de decisiones, que no tiene trampas con ningún tipo de deuda con los bancos, que solo se gestiona por las decisiones internas que deciden sus afiliados, que cumple lo que dice, que si en campaña electoral dice que no va a pactar con un determinado partido político, después lo cumple, son una revolución en la que este país prácticamente la gente no estaba acostumbrado, pues eso suele incomodar bastante. Y nosotros entendemos que esa incomodidad para ciertas élites en este país es sin duda alguna lo que necesitan los ciudadanos de Apieno. El Autocare Vilaplana Futbolsola Puzo Blanco perdió el pasado fin de semana contra el Amigos del Deporte Bar Santa Ana de Écija 3-5 en un partido en el que los de Alfonso Ortiz tiraron prácticamente la primera mitad. La verdad que no hay en este caso nada, en este caso que hablar o comentar porque el que haya visto el partido verdaderamente nosotros hemos tirado completamente una primera parte. No ha habido en este caso actitud, nos falta forma física, nos falta el tema de recuperar a todos los lesionados. Esto nos está mermando y nos está llevando a una situación complicada y que esperemos que cuando tengamos a la plantilla recuperada pues podamos competir en este caso para poder darle otra imagen porque verdaderamente sobre todo la primera parte no es la imagen del Pozo Blanco Futbol Sala y verdaderamente es para reprocharnos muchas cosas en todos los aspectos. La segunda parte lógicamente cambia con el juego de cinco que sí maquilla y sobre todo porque crea situaciones, crea la posición del balón, crea ocasiones y en este caso el tercer, en este caso el quinto gol de ellos es el que no ha hecho una losa muy grande porque al final las oportunidades que hemos tenido en este caso Copete la ha sacado y las ocasiones las hemos creado pero en este caso no se han materializado con el juego de cinco. Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada. La delegada de fomento se reúne con el alcalde de Pozo Blanco. Reclaman un monitor para niños con necesidades especiales en el manual. Continúa la campaña electoral. El autocares y la plana caen en casa frente al amigo suelde por teleciras. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca. Que pasen una flecha.